Fue anunciado el regreso a Querétaro de la México Cumbre de Negocios en su vigésima edición a realizarse del 23 al 25 de octubre de este 2022 bajo el lema Reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global volátil. Este evento, considerado uno de los foros empresariales más importantes del país, promueve el diálogo entre personas y empresas sobre las tendencias políticas y económicas, así como las opciones de políticas e iniciativas corporativas para aprovechar las perspectivas de crecimiento para el país. En la México Cumbre de Negocios se tratará el tema de cómo México trabaja para llegar a un mayor nivel de crecimiento sostenible, aprovechando los activos y recursos nacionales, así como explorando diferentes oportunidades en cuanto a comercio y socios comerciales. Querétaro es un estado próspero en materia económica e industrial y su ubicación estratégica no solo permitirá contar con la participación de empresarios de todas las regiones del país, sino también ofrecer a los asistentes de fuera de México una localidad atractiva. En esta edición de la Cumbre se reunirá la Comunidad Empresarial de México, líderes de opinión, expertos y políticos, para discutir y evaluar las oportunidades y desafíos del país y la oportunidad de fomentar nuevas ideas e iniciativas para promover su crecimiento económico. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.